Empanadas de carne mechada En un sartén calentamos el aceite de oliva y cristalizamos la cebolla y el ajo Agregamos el chile panameño y sofreímos Incorporamos la carne y la salsa tipo inglesa Revolvemos y salpimentamos Ahora sí, dejamos enfriar Estiramos la masa y cortamos redondeles grandes Rellenamos con la carne, las aceitunas y unas pasas Untamos alrededor con clara de huevo y sellamos bien con ayuda de un tenedor También punzamos la parte superior Barnizamos con yema de huevo y rociamos con queso parmesano Llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por unos 40 minutos hasta que dueren